Con su venia, señor presidente, me permito presentar ante esta soberanía una reserva por la cual propongo adicionar el artículo 27 a la Ley de Ingresos de la Federación 2015. La reserva busca algo que es de sentido común, compañeros legisladores, que el Gobierno informe a la ciudadanía en qué gasta los recursos. Se trata de mandatar a la actual administración para que informe por programa y por proyecto en qué destina los ingresos que de manera adicional va obteniendo durante el año fiscal. Esta obligación de todo funcionario público no parece estar cabalmente comprendida en el dictamen que hoy se discute, al menos no para los ingresos adicionales que se obtendrán el año entrante y que serán cuantiosos. Este es un tema de rendición de cuentas para eliminar la impunidad. En las democracias, todo gobierno está obligado a informar a sus ciudadanos cómo, cuándo, por qué, para qué y en qué se gastan los recursos que recauda. La corrupción justamente es la consecuencia de la falta de rendición de cuentas y de la impunidad. En México, hoy estamos conscientes del gran daño que ha causado la corrupción al país, a los estados, a las familias, a los ciudadanos en seguridad y en calidad de vida. Este es el tema de la reserva, rendición de cuentas que elimine la impunidad en el mal uso del presupuesto 2015, recursos que pertenecen a todos los mexicanos, los que están esperando que esos recursos puedan solucionar los problemas que aquejan a este país. De ninguna manera podemos avalar y permitir que la gran responsabilidad administrativa que el Estado tiene de utilizar adecuadamente los recursos del pueblo de México se realice con total opacidad y que cuando vengan a este recinto a rendir cuentas, solo vengan a decir que sirvió para financiar, refinanciar o canjear. Así, sin mayor explicación, como sucedió en el último informe del presidente y como está sucediendo con el presupuesto y la deuda pública del año 2014, este dictamen no garantiza una rendición de cuentas sobre el destino de los recursos adicionales que recibirá el gobierno federal y que son distintos a los establecidos en el artículo primero de esta ley. Es indispensable la obligación del gobierno federal de dar a conocer el destino de los ingresos adicionales con los que cuente para evitar desvíos, para no incurrir en ejercicios irresponsables y para no propiciar actos de corrupción. Tenemos que cerrar los espacios a la discrecionalidad, el ejercicio del gasto público, a la corrupción y a la opacidad. La rendición de cuentas, así como la transparencia, es un derecho de todos los ciudadanos y una obligación fundamental del Estado. El presidente Enrique Peña Nieto ha estado permanentemente declarando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Este es el momento que con los hechos demuestren la congruencia de su mensaje. Si queremos un México económicamente fuerte, seguro y libre, debemos construir y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que deben ser parte inherente del ejercicio público. Negarse a ello es ir en contra del bien común y del orden público. Es un autoritarismo disfrazado. Es un atentado contra el patrimonio de los mexicanos que con su trabajo diario, el esfuerzo conjunto de sus familias y comunidades pagan fiel y puntualmente sus impuestos. Lo mínimo que el pueblo de México espera a cambio es una explicación precisa y detallada de la forma en que esta administración está usando el producto de su trabajo. Es cuanto y pido que se incluya en el libro de los debates. Gracias por ver el video.